Saludos participantes, bienvenidos a la unidad curricular Eje de Formación Ciudadana 1. Les saluda el facilitador José Alfredo Carrió Escalaje que para este periodo 2021-2021 compartirá con ustedes esta bonita unidad curricular. Este Eje de Formación consta de 5 unidades. La primera unidad se refiere a la diversidad cultural. Para ello vamos a elaborar una infografía de cómo ha influido la diversidad cultural del mundo en la cultura venezolana. Esa actividad tiene un valor del 20%. Como segundo tenemos los patrimonios históricos naturales y culturales de nuestra región andina. Para esta actividad vamos a realizar un video documental de un solo tipo de patrimonio. Donde vamos a resaltar el origen, las costumbres, las tradiciones, quién los fundó, dónde está ubicado. Por otro lado, este video debe ser subido a YouTube y el link enviando en una portada a la obra virtual tiene un valor del 20%. Como tercero tenemos las expresiones artísticas y manifestaciones culturales de Venezuela. Para ello vamos a hacer una matriz de contenido donde vamos a establecer una diferenciación entre qué expresiones artísticas y manifestaciones culturales. Tiene un valor del 20%. La actividad evaluativa es un estudio de casos donde vamos a abordar lo que es el ser, el hacer, el conocer y el convivir de un individuo. Tiene un valor del 20%. Y por último tenemos la unidad número 5 que se refiere a análisis de la realidad cultural. La actividad evaluativa es un afiche informativo de manera digital sobre una región de Venezuela. Donde ustedes van a promocionar todos sus elementos. Cultura, identidad, costumbres, tradiciones, todo lo relacionado. No deben olvidar que cada una de las actividades presentadas debe llevar su portada con apellidos y nombres y colocar al final las referencias bibliográficas o electrónicas. No olviden consultar al 0424 70 71 615 o a mi correo electrónico carrerosoc474 arroba gmail.com. Les deseo éxitos y bendiciones en cada una de las actividades realizadas. ¡Gracias! ¡Gracias!